nosotros no aprendemos a caminar de un día a otro y el tema está cuando tú ves un bebé que aprende a caminar se cae mil y un veces y se vuelve a parar porque el bebé no está pensando en el fracaso como nosotros el bebé no se aferra a que me caí eso significa que no voy a poder volver a pararme nunca más hola mi nombre es alfredo de van y quiero darles la bienvenida a este episodio de progresando ando que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas como saben nuestra misión es impulsar el poder del uno uniendo fuerzas con los creadores de cambio los visionarios los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes hola bienvenidos mi nombre es alfredo de van y quiero darles la bienvenida a este podcast que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas como saben nuestra misión es contribuir y elevar el conocimiento de esta bella región para que juntos podamos transformar a nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas y así contribuir con los grupos de grandes personas que están ayudando a transformar el resto del mundo para mí es un gran honor estar acompañado de una gran amiga a la cual admiro muchísimo por su valentía y su autenticidad sus seguidores la describen como una persona honesta auténtica y un poco loca y si ustedes conocen un poco de viviana realmente se van a dar cuenta lo auténtica que es y como ella justamente ha roto muchísimo de ese condicionamiento social el cual afecta a muchísimas de las personas viviana estudió moda en londres donde la innovación cultural la llevó más allá de la expresión material y nos va a estar comentando un poco acerca de eso adicionalmente viviana hizo una transformación en su vida debido a tres muertes cercanas que realmente me gustaría que nos comentaras un poco más cuál fue ese punto de quiebre para ti que te llevó a este camino de la transformación ella estudió holistic coaching odontológico me suena pero realmente odontológico odontológico yo cuando leí esta palabra la verdad que me dijo odontológico como tú relacionas el holistic coaching con los dientes ella estudió esto holistic coaching ontológico en newfield network también estudió psicología budista yo no sé cómo tú le haces un estudio psicológico a una persona budista eso me tienes que explicar un poco más holistic coaching lo estudié con jim houston en estados unidos el coaching ontológico lo estudié en newfield network y la ontología es el estudio del ser cuerpo emoción y lenguaje yo tampoco sabía que era la palabra antes de estudiarlo así que no te preocupes bueno fíjate que acabo de aprender algo nuevo por la otra parte que me llevó muchísimo la atención fue la parte de psicología budista imagino que es entender un poco cómo piensan los budistas o es para hacerle terapia a los budistas no necesariamente creo que la psicología budista tiene más que ver con la filosofía budista y la manera en la que ellos viven su vida que lo han creado una psicología budista porque implica mucho el mindfulness la meditación pero está muy dentro de sus culturas el karma es algo muy presente en la psicología budista entonces hay muchas herramientas que nos sirven a nosotros que estamos en el otro lado del mundo y tenemos culturas y creencias completamente diferentes pero hay otros lados que a lo mejor los miras y dices yo no creo tanto en el karma y los puedes dejar de lado pero digamos que es algo muy interesante de ver los budistas dicen que tenemos la mente que sufre porque tenemos atachments y aversions que son apegos y aversiones entonces hay cosas que queremos en nuestras vidas y nos aferramos a ellas y sufrimos de sólo pensar en que vamos a perderlas entonces estamos sufriendo mientras las tenemos y cuando las perdemos estamos sufriendo y aversiones que son las cosas que no queremos que pasen en nuestra vida y que cuando pensamos en que pueden pasar sufrimos y cuando pasan sufrimos por ende dicen que siempre vamos a tener la mente que sufre que interesante que interesante y estudiaste esta psicología budista mindfulness y meditación con los mejores líderes espirituales en india nepal y bután también has tenido la oportunidad de vivir en londres en parís en india en nepal en bután eres una ciudadana del mundo en este momento te enfocas muchísimo en lo que son charlas y talleres que están enfocados más que todo en el empoderamiento de la mujer y un tema que es muy importante que es la auto aceptación de la mujer y si una persona es ejemplo de auto aceptación realmente eres tú y eso lo podemos ver en tus redes sociales bueno en este podcast queríamos enfocarlo un poco y nosotros antes de esto estuvimos conversando en qué tema sería interesante darle a nuestros a nuestra audiencia que les pudiera cambiar su vida y una de las cosas es cómo el condicionamiento social puede afectar la manera en que actuamos y que pensamos y en algunos casos cuando no lo controlamos incluso destruir nuestras vidas correcto entonces viviana también nos va a estar dando algunas herramientas para evitar que este condicionamiento se apodere de nuestra vida en base a tu experiencia también viviana de ferrari sabes que en muchísimas culturas el de ferrari el de es como si estuvieras casada pero realmente no es así es cierto a mí me pasa lo mismo porque a mí mi apellido es alfredo de vana y obviamente las personas confunden ese de como si es también estuviera casado viviana cuéntanos un poco cuál fue ese punto de quiebre para ti qué fue lo que te llevó en este camino de la transformación y el desarrollo personal y lo que te ha llevado a impactar la vida de tantas personas en latinoamérica y en el mundo mira la muerte y la pérdida es algo que he tenido muy cerca en mi vida desde siempre cuando era niña perdí a mi abuelo después a mi tío después a mis otros dos abuelos pero creo que la muerte que más me chocó fue la de mi mejor amiga era como mi hermano y la perdí cuando tenía 19 años y el punto es que ese momento fue cuestionarme qué estoy haciendo con mi vida qué es lo que quiero me entiendes porque estamos acá viviendo una vida pero así podemos irnos de un segundo al otro hoy estamos y mañana no es que nunca lo vamos a saber así mismo porque nada está completamente asegurado y fue eso lo que me comenzó a hacer preguntarme a mí misma eso pasó cuando yo seguí estudiando moda en londres terminé mi carrera me quedaba un año para acabar y conseguí un trabajo en parís y obviamente la emoción de conseguir el trabajo en una súper revista era como vivir el sueño de toda persona que había estudiado en moda además creo que era la única de mi año que salió con trabajo y se mudó a la semana siguiente a parís entonces era como estaba muy muy orgullosa de mí me sentía como en el tope del mundo pero claro que luego llegó a parís a trabajar en esta revista donde la gente era increíble yo sé que el mundo de la moda tiene está como fama de ser un mundo súper superficial donde la gente se acuchilla por las espaldas y tal eso no fue experiencia no si bien hay ese tipo de gente dentro del mundo de la moda esa no fue mi experiencia la gente con la que yo trabajé era gente a uno que le apasionaba su trabajo que amaba lo que hacía y yo miraba un zapato y decía pero esto es un zapato así de la creación el arte pero como no terminaba de encontrarme no terminaba de sentir esa pasión que el resto de gente sentía y obviamente esto fue todo un proceso no es que llegué y el primer día dije no esto no es para mí no estuve en la revista como un año y diez meses casi dos años y fue poco a poco que me fui dando cuenta no estoy feliz no estoy haciendo lo que quiero no quiero ir a la oficina flojera una sesión de fotos más un desfile de modas más y todo el mundo me decía pero viviana no entiendo cómo vas a querer renunciar estás viviendo el sueño el sueño de muchísimas mujeres no puede trabajar en esa industria si es el sueño de muchísimas mujeres poder trabajar en la industria poder ir a todos los delfiles de moda y poder ver a toda la gente famosa y yo me acuerdo estaba creo que en el desfile de l'enfant o de chanel y estaba ya no me acuerdo ni cómo se llama estaba ana winter estaba la otra italiana que es la creative director de book italia ana de la rusa ahí está así de mala soy con los nombres y yo veía todas y era como que están ahí se visten un poco extravagante para mi gusto pero para de contar no era como que ni la emoción de conocer a esas personas como me puede emocionar hoy en día en conocer al dalai lama en conocer a no sé figuras que que hayan realmente tenido un impacto positivo en la vida de otras personas más allá de figuras del desarrollo personal figuras que sean admiradas por la contribución que hacen en este mundo qué interesante no entonces nada renuncié a mi trabajo en parís regresé a lima conseguí otro trabajo como directora de arte en una súper revista en perú manejaba 16 revistas tenía el trabajo de mi jefa en parís en lima y dije bueno ya si acá tampoco me gusta realmente estoy fuera de donde tengo que estar y es ahí cuando renuncio y se presenta la oportunidad de estudiar coaching ontológico y al comienzo era como decir no yo no quiero ser coach yo no quiero estudiar coaching ontológico pero una persona muy sabia me dijo no seas niñita y anda a la entrevista si te aceptan después de decir hoy tienes que aplicar para que te acepten para ir al programa son este tipo de cosas que uno como que resiste al principio pero el universo te dice mira tienes que hacerlo porque vas a crear un impacto en otras personas pero ni siquiera te dice tienes que hacerlo porque ese es el tema el universo no te dice que hacer el universo te pone la posibilidad enfrente y te da señal pero tú puedes ver o no ver las señales porque al final eso es lo que hacemos con nuestra conversación interna correcto nos convencemos autoconvencemos y desconvencemos de muchas cosas que están pasando en nuestras vidas desde el universo te pone la oportunidad pero tú eres el que la toma la deja y fue así como escuché a esta señora y dije ok voy a ir a la entrevista si paso ya veo el punto es que terminé diciéndoles me aceptaron y terminé diciéndoles ya yo les aviso si es que voy en la noche y había comprado mi pasaje a colombia y había apagado el hotel y tuve que llamar a la escuela decirle me puedes mandar el contrato porque aparentemente mañana me voy a colombia a ese nivel era como fue más fuerte que yo y dije bueno voy a estudiar esto no porque quiero ser coach sino porque quiero entenderme a mí porque estoy tan perdida y además con lo de la muerte de mi amiga y el vivir sola había entrado en una depresión y ni siquiera me había dado cuenta que estaba en depresión tuve una coach que me ayudó muchísimo durante esos años a ir saliendo poco a poco cuando regresé a lima cambié de coach porque es parte de también nosotros como coaches no vamos a estar toda una vida con nuestros clientes el punto es darle las herramientas que tenemos y que ellos puedan con esas herramientas ir construyendo su propia vida y claro siempre vamos a estar ahí si nos necesitan pero el punto es que no nos necesiten porque todos tenemos la capacidad de transformar y cambiar nuestras vidas y a veces si necesitamos un empujón una ayuda pero no es para siempre yo creo que una de las principales funciones de los coaches es eso es como que mostrarte que tú tienes las herramientas en tu mano para salir adelante enfrentar cualquier tipo de situación exactamente que no es esa diferencia de por ejemplo los terapistas que no tengo nada en contra de ellos pero es siempre existe como esa dependencia de que tienes que venir a mi terapia porque es la única manera en la que vas a salir adelante mientras que yo creo que el mundo de los coaches de los verdaderos coaches porque otra cosa que tú y yo también hemos conversado es que hoy en día existe muchísimos falsos coaches son personas que ni siquiera han tenido la experiencia no tienen el carisma o no te pueden dar las herramientas que tú necesitas para salir adelante pero yo creo que ese es uno de los trabajos fundamentales que tiene un coach y es demostrarte que tú tienes la capacidad de salir adelante por tus propios medios y darte las herramientas y obviamente siempre hacerte seguimiento de cómo va tu progreso y tu evolución exactamente yo hoy en día tengo un coach con el cual trabajo hace dos años y comencé teniendo sesiones con él semanales hoy en día lo veo una vez al mes una vez cada dos meses como para poner en perspectiva las cosas que están pasando en mi vida porque siempre es rico que alguien te escuche y te escuche desde el no juzgar desde el poder ponerte lo que tú tienes en tu mente que a veces se nos entreverá todo y te ayude a aclarar tu panorama y tus ideas entonces es maravilloso yo amo a mi coach pero también sé que no dependo de él que yo tengo las herramientas en mí para lograr las cosas que quiero lograr y también sé que no lo sé todo y creo que eso es algo en lo que muchas veces podemos llegar a pecar como coches que hemos estudiado el poder de la mente y todas las cosas que vienen con eso digamos y todo el poder que realmente tenemos a comenzar a creernos que nos sabemos todo y el día que tú comienzas a crear que te sabes todo es el día que te equivocaste garrafa cuando pierdes la humildad la humildad es siempre querer aprender algo nuevo exactamente incluso las experiencias de tus clientes y cuando uno comienza a hacer coaching desde la arrogancia ontológica pues no estás haciendo coaching simplemente le estás diciendo a la persona lo que tú crees le vendría mejor para su vida y no es así porque tú no vives su vida así mismo y sí fue así como renuncié a mi trabajo en parís estudié coaching antológico me enamoré de el poder de nuestra mente como el hecho de nuestros pensamientos crean nuestra realidad nuestras creencias el condicionamiento que tenemos dentro de nosotros mismos que es parte de porque lo absorbemos desde el momento en el que nacemos ahora no un poco más acerca de esa parte del condicionamiento social donde vivimos y como desde tu punto de vista eso puede afectar a las personas a tomar ciertas decisiones o afectar la manera en que ellos piensan y cómo eso puede llegar incluso hasta destruir su vida mira las creencias es algo que todos tenemos y va a variar dependiendo de cada cultura sin embargo digamos los latinos tenemos un conjunto de creencias en común pero después tú viajas dentro de los países y cada país tiene su propia creencia su propia cultura y su propio mundo el tema está en que cuando nosotros crecemos de chiquititos no sabemos nada nosotros nos educan entonces obviamente nuestro condicionamiento más fuerte es el de nuestros padres nuestros hermanos nuestros amigos profesores la gente más cercana a nosotros que nos rodea más allá de las creencias digamos nacionales como país que podramos tener pero absolutamente todo es una creencia todo es una creencia hasta que pruebas lo contrario que puede ser una creencia limitativa como también puede ser una creencia que empodera a sí mismo exactamente pero todo el que yo piense que tú eres buena gente es una creencia porque puede venir otra persona que te diga a no no me cae me parece pesadísimo y lo mismo conmigo el que yo piense que no sé salir a bailar es bueno es una creencia porque al final todo como seres humanos estamos acostumbrados a copiarnos a tratar de asimilar nos al otro para encajar para no ser rechazados para ser parte de para pertenecer y nos tenemos que poner a pensar en las épocas muy antiguas cuando recién existía el mojito del proceso de la evolución si tú no era parte de tu tribu si tu tribu tu clan te votaba del clan significaba la muerte porque afuera habían animales que te podían matar probablemente no podías conseguir comida y abrigo y etcétera etcétera entonces esto está en nuestro cerebro reptiliano sigue siendo parte de nosotros y tenemos ese miedo a ser rechazados por eso dejamos de ser nosotros mismos y tratamos de adaptar estas creencias que nos asemejan o nos hacen similares a la gente que nos rodea que nos conectan de una manera u otra con esta sociedad en la cual nosotros queremos encajar exactamente y el tema está en que la sociedad tiene todos estos estándares y y como reglas que por un lado nos ayudan a ser civiles como la regla de no matar muy buena exactamente hay reglas que hasta cierto punto son necesarias digamos para mantener un orden dentro de la manera en la que vivimos pero por ejemplo si tú te vas a los estándares de belleza ese condicionamiento ha venido de donde si tú te pones a pensar en la época de botero las épocas antiguas cuando tú ves cuadros antiguos todo el mundo era rellenito porque porque eso significaba abundancia riqueza bienestar hoy en día ser cordo o gordita o gordito como quieras decirlo para no ser despectivos está visto como qué es eso como que no te cuidas exactamente como que no te cuidas no te quiere lo suficiente etcétera etcétera y al final una cosa es ser saludable y otra cosa es darnos cuenta que hay distintos tipos de cuerpo que no todos podemos ser como salen en las revistas ya sea los hombres o las mujeres se ha creado un estándar de belleza tan irreal que hoy en día tenemos niños y niñas de 8 años sufriendo de bulimia y anorexia porque quieren ser como la gente que se ve en las revistas niños con cuerpo de niños que obviamente no van a tener el cuerpo de la gente que ven en las revistas porque no han ni siquiera desarrollado para convertirse en mujer hombre entonces es este tipo de condicionamiento que comienza a marcar y definir quiénes somos y quiénes queremos ser y no sólo es el condicionamiento de la belleza y de cómo nos vemos sino de cómo tenemos que hacer cómo tenemos que actuar uno tiene que estudiar tiene que ir a la universidad tiene que conseguir un buen trabajo después comprarse el carro la casa la pareja los hijos y después de todo esto vas a ser feliz como el sueño americano que nos venden una vez que tienes todas estas cosas de infeliz cuánta gente conoces que tiene todo eso y es plenamente infeliz bueno lo vemos con los artistas muy famosos que a pesar de que tienen tanta abundancia financiera realmente no son felices en muchísimos aspectos de su vida ahora cómo cambiaste tú ese paradigma cómo cambiamos nosotros ese paradigma social y para estas personas que no conocen qué es un paradigma que es algo que se utiliza un término que se utiliza mucho en el mundo del desarrollo personal es como un patrón modelo un ejemplo que están basados en un conjunto de teorías y pueden ser teorías desarrolladas por otras personas obviamente pero que esas personas le sirvieron en ese momento entonces de ahí se genera un paradigma y las personas piensan ok pero ahora como yo rompo ese paradigma como yo rompo ese modelo de pensamiento ese patrón que bueno que otras personas probaron pero no necesariamente quiere decir que les vaya a servir a todo el mundo que te llevó a ti a romper ese paradigma social donde todo el mundo trata de encajar en un mismo envase bajo las mismas condiciones como dices tú de belleza no solamente de belleza sino financieras y en muchísimas áreas de tu vida que te llevó a darte cuenta de que mira esto que me quieren vender a mí en las revistas incluso tú trabajando en el área de la moda no necesariamente tengo que ser yo yo me tengo que aceptar porque algo de lo cual tú trabajas muchísimo y ha ayudado a muchísimas mujeres en la parte de aceptación de auto aceptación personal cuéntanos un poco más de eso mira en realidad creo que ha sido un proceso súper largo y es un proceso que todavía no acaba porque si bien me amo y me acepto como soy siguen habiendo partes de mí que no me gustan siguen habiendo partes de mí que me crean inseguridad sin embargo la diferencia es que hoy en día esas partes no me definen esas partes no me frenan a hacer las cosas que yo quiero hacer son partes a trabajar entonces por lo menos me dan un reto de hacer algo y que me llevo a esto todo empezó en realidad con la muerte de esta amiga que comenzó que me llevó a una depresión y creo que fue tocar fondo fue realmente cuestionar qué hago yo en este mundo no quiero seguir viviendo no estoy diciendo que llegue a ser suicida y como a tentar algo contra mi vida pero si habían días en los que me levanta y me decía no quiero vivir pero hay muchas personas que si les pasa esto que han tenido estos pensamientos suicidas incluso hay personas que han llevado a cabo estos pensamientos suicidas o sea gracias a dios tú no tuviste no llegaste a ese nivel pero hay muchas personas que a lo mejor se llegaron no llegué a ese nivel por miedo al dolor y por pensar en mi familia era como si yo me muero mi mamá mi papá o sea que voy a hacerles a ellos era más el daño que les iba a hacer a ellos que a mí misma entonces por otro lado era como siempre pensar en los demás hasta cierto punto que por un lado es muy bueno pero por otro lado también te puede llevar a dejarlo todo de ti no no darte lo que tú necesitas a ti mismo también no ponerte primero y creo que tocar fondo y realmente estar tan perdida que no saber cuál es norte sur este oeste y a dónde quiero ir ni qué quiero hacer con mi vida ni cuál es el motivo de mi vida qué es lo que hago realmente para aquí en esta tierra entiendes por qué tengo que vivir por qué tengo que estar acá porque no sería más fácil que me echan que un carro y que se acabe todo esto y es en ese momento cuando comienzo a trabajar con un coach después me meto al mundo del coaching ontológico y entiendo que que venimos condicionados durante muchísimo tiempo por todas estas cosas después conozco a mi mentor en eeuu que estudió durante 50 años o más creo que lleva 55 años el poder de la mente y el mundo cuántico la física cuántica como realmente poder desbloquearnos de este tipo de cosas y comencé a encontrar algo que me apasionaba algo que me encantaba y que me servía a cambiar mi propia vida que me servía a ir dejando estas creencias porque porque uno cuando es cuando dejan la creencia realmente cuando tienes la capacidad de cuestionarlo cuando tú comienzas a decir será verdad todo lo que me han contado tengo yo que aceptar este condicionamiento y más que condicionamiento estoy yo que aceptar esta historia porque es un cuento que nos vendieron nosotros vivimos en un cuento me entiendes es como me han vendido que si yo hago esto me va a ir bien y voy a ser feliz pero después nos damos cuenta que hacemos estas cosas y no somos felices entonces qué es lo que me va a ser feliz y lo que nadie nos ha dicho es que la felicidad está dentro de nosotros cuánta gente comienza yo quiero sentir paz quiero estar en calma quiero sentir plenitud de me voy de viaje me voy a no sé dónde uno de los mayores aprendizajes de mi viaje a asia del tiempo que pude vivir en asia no importa qué tan lejos corras tus problemas te van a perseguir porque están en tu mente se van contigo y ese concepto me pareció súper interesante porque muchas personas como dices tú buscan huir pero no importa dónde estés no importa dónde te escondes si no eres capaz de enfrentar los problemas siempre van a estar allí y no sólo es enfrentarlos y no es racionalizarlos porque a veces tenemos muchos miedos que nos acompañan desde que somos niñas o niños y que ni siquiera sabemos que son ahí y están en nuestro subconsciente ya sé que actuemos de determinadas maneras y nos bloqueamos por ejemplo uno de los míos era el gran miedo al rechazo que es algo que sigo trabajando hoy en día por eso a mí cuando me gusta a alguien en vez de como ser una persona normal me comporto como una niña de tres años como no me toques me entiendes y me vuelvo estúpida o sea realmente retrocedo todo mi aprendizaje y mi mamá me dice viviana no entiendo eres tan madura para tantas cosas pero cuando te gusta alguien te vuelves yo sé tengo que trabajar y eso es en lo que he estado trabajando ahora y una vez que tomas conciencia de las cosas que estás haciendo el miedo al rechazo sigue ahí sin embargo hoy en día me puedo dar cuenta que me gusta alguien y puedo comportarme como yo si siento esa sensación como esa emoción de qué va a pasar pero ya no me convierto en esa niñita que al final lo que hacía que era darme razón a esa niña ese miedo que tenía de niña de ser rechazada porque había sido rechazada en el colegio por bullying por yo pesaba 105 kilos entonces digamos era súper grande y había un bullying ahí había un rechazo de la gente que me rodeaba por vergüenza parar conmigo entonces era como esa vergüenza de ser quien era yo y eso era lo que hacía cada vez que me gustaba y nos empujaba para que para que me den la razón a esa niña de no es que no importa lo que hagas igual te van a rechazar entonces para que abrirte para que aceptar a que esa persona entre y darle la posibilidad si igual te van a hacer daño era muy interesante que dijiste es que los los miedos en este caso el miedo rechazo siempre van a estar allí es como decidimos nosotros enfrentarlos racionalizarlos y quizás utilizarlos como una herramienta para empoderarnos y salir adelante y eso me parece bien interesante otra cosa que veo que cuando comentas que en el momento en que tocaste fondo identificaste primero que tenías un problema yo creo que eso es como uno de los primeros pasos que cuando una persona está enfrentando cualquier situación en su vida es muy importante es identificar mira tengo un problema creo que el problema lo identifique después de como seis meses de coaching con mi coach al comienzo fue como creo que en el fondo si sabía que tenía un problema y buscaste ayuda pero no la busque fue como en el fondo sentía que necesitaba ayuda porque sentía que no podía más con mi vida pero no quería aceptarlo porque qué miedo no ser suficiente no poder ayudarte a ti mismo que van a decir los demás entonces en vez de pedir ayuda mi respuesta a mi mamá que me había dicho escúchame viviana yo tengo una coach porque no sé sesiones con ellas no 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 yo no quiero un día la llamo y le digo bueno tanto que me ha jodido para que haga sesiones con tu coach ya pues empezaré con tu coach esa fue mi manera de pedir ayuda porque me daba miedo pedir ayuda me da miedo ser vulnerable me da miedo aceptar que yo no podía sola porque porque teníamos todo este condicionamiento social de que si tú necesitas ayuda entonces estás cagado que no vas a poder hacer nada con tu vida que eres débil que no y todas estas cosas al final era como el pedir ayuda era comprobar todas estas cosas después de un tiempo de terapia me di cuenta lo ridículo de sentirme de esa manera porque al final no tenemos la respuesta para todos no nacemos sabiendo caminar no nacemos sabiendo hablar alguien nos lo enseña entonces a veces estamos en situaciones que no planeábamos vivir y no sabemos cómo salir de ahí y está bien y a veces necesitamos que alguien nos ayude a ponernos en perspectiva y a darnos las herramientas para que nosotros mismos nos demos cuenta que podemos salir de por sí siempre en el mundo corporativo yo lo llevaría un poco más el mundo personal una de tus mayores fortalezas es reconocer cuando necesitas ayuda y solicitar esta ayuda a tus compañeros yo extendería eso al mundo personal y creo que es muy importante cuando tú sabes que estás pasando por algo que a lo mejor en ese momento es más grande que tú simplemente ir allá y buscar a tus amigos si no puedes trabajar con tus amigos es también buscar a personas que ya tengan esa experiencia coaches que te puedan ayudar a salir de ese tipo de situaciones sí y tú dices coaches pero yo conozco a gente que les sirve ir donde su psicólogo donde su psicoanalista donde su psiquiatra que cada uno encuentre lo que le resuene y lo que le funcione yo no tengo nada en contra de todas las otras terapias personalmente prefiero el coaching como terapia hablada sin embargo para mí lo ideal es una mezcla de coaching con terapias energéticas porque creo muchísimo en la energía y creo que hay cosas que no necesariamente tenemos en nuestra mente consciente como para poder trabajar en una sesión de coaching que se pueden trabajar mediante una terapia energética donde no necesitas conversar pero eso sí lo único que recomiendo es que busques una persona que realmente te resuene porque si vas a permitir que alguien manipule y transmute y mueva tu energía tiene que ser alguien en la que realmente confíes tiene que ser alguien con la cual tú conectes y con el coach también lo primero que yo le digo a mis clientes después de la primera sesión es si no conectaste conmigo hoy día no regreses porque no te ayudas ni a ti ni a mí y es la verdad porque si no hay una conexión no vamos a llegar a crear ese vínculo de confianza y si no hay confianza no hay un avance qué interesante ahora te comento porque algo que me hace bastante admirarte y eres un ejemplo para muchísimas mujeres es que como dices tú yo creo que todo el mundo tiene sus inseguridades personales en diferentes áreas de su vida pero tú realmente a pesar de que tienes tus inseguridades no tienes ningún tipo de miedo en demostrarlas en tus posts en tus fotos hay un recuerdo una historia que tuviste donde te tomaste una foto mientras de baño y si colocaste y si tengo celulitis y que algo así me pareció súper interesante porque eso es algo que lleva a tener muchísima valentía para eso hay que tener coraje más bien las mujeres tomarían 50 fotos antes de poder postear una donde les salga un poquito de celulitis qué herramientas les darías tú a esas mujeres como para vencer esas inseguridades y ser ellas y aceptarse como ellas son bueno no solamente las mujeres porque también incluso muchísimos hombres que tienen inseguridades en general qué herramientas tú les darías a esas personas como para que ellos puedan vencer esas inseguridades y de verdad ser ellos que yo creo que es lo más poderoso que una persona puede tener esa autenticidad que demuestras tú el tema es que mucha gente no sabe quiénes son porque vivimos tan abrumados con todo el condicionamiento social con todos los cuentos que nos dijeron que teníamos que cumplir para ser quienes somos que creo que comenzaría por sentarme un día y decir quién soy o por lo menos quién quiero ser de dónde vienen estos sueños entonces cuando tú comienzas a plasmarlo en un papel en tu laptop hablado como tú quieras comienzas a tener más claridad de cuál es mi esencia qué es lo que realmente me apasiona me encanta y cuando soy de esa manera me siento libre me siento feliz me siento pleno entonces comenzaría por ese lado después algo que sirve muchísimo también es mirarte en el espejo mirarte en el espejo pero no mirarte y enfocarte en las cosas negativas que no te gustan sino mirarte plenamente mirarte a los ojos primeros y tratar de ver más allá mirarte y validarte y decirte yo soy tu nombre o sea por ejemplo como en mi caso sería yo soy viviana yo no sé mis rollos yo no soy mi celulitis yo no soy los gorditos que se me salen por los costados yo no soy mis defectos yo soy viviana si tengo todos esos defectos pero también tengo todas estas otras cosas entonces cuando comienzas a enfocarte en todos tus aspectos positivos también yo a mí me gusta hacer una lista de aspectos positivos y áreas de mejora para no llamar los defectos que bien mira que interesante entonces son cosas que a lo mejor y no sólo cosas físicas cosas de mi personalidad también yo soy una yo tengo un carácter muy muy fuerte entonces puedo llegar a sonar muy mandona como que quiero controlar todo y antes era una persona muy mandona hoy en día si bien sigo siendo algo mandona y algo controladora el nivel ha bajado muchísimo porque es algo en lo que he trabajado por un lado el tener esta característica de querer controlar las cosas y demandar y organizar cómo tienen que salir es hasta cierto punto leadership o sea es tener algo del líder dentro de ti pero tienes que exacto liderazgo perdón el español pero tienes que saber hasta qué punto te empodera y te ayuda a ser mejor persona y hasta qué punto te limita y te hace caer pesado y simplemente te bloquea a crear cualquier oportunidad que quieras crear en tu vida lo mismo con ser histérica yo soy una persona algo histérica de vez en cuando tengo poca paciencia pero ahora tengo mucha más paciencia que antes porque porque me doy cuenta que muchas cosas no están dentro de mi control y porque me doy cuenta que cuando pierdo la paciencia a la vida que afectó es a mí la rabia el perder la paciencia el pasarlo mal es como agarrar un carbón prendido que quema y querer tirarse la otra persona quien se quema quien se quema primero el que lo agarra interesante exacto y quien se quema más porque la otra persona por último se lo tengas y le rebota tú lo agarraste para cerrarlo me entiendes entonces creo que comenzaría por ese lado y hacer las listas de los lados que me encantan de mí y mis aspectos a mejorar qué cosas no me gustan desde lo físico hasta situaciones en mi vida cosas de mi personalidad que quiera mejorar también y comenzar a darnos cuenta que si bien no somos perfectos dentro de la perfección que nos han vendido porque es un es un estándar correcto y sabes que desde mi punto de vista yo siempre le he dicho a las personas que han trabajado conmigo y a mis amigos que realmente la perfección es el estándar más bajo en el cual una persona se puede medir porque realmente la perfección como tal no existe entonces un estándar muy bajo porque siempre vas a estar tratando llegar a un nivel a otro nivel a otro nivel y a veces es un viaje que puede ser muy frustrante para muchísimas personas exactamente y ese es el tema el tema es que y voy a cambiar de tema lo lamento a la gente que están escuchando el tema es que nos han vendido que vamos a ser felices cuando lleguemos a una meta pero cuando tú llegas a tu meta ya tienes otra en mente y en realidad si te das cuenta la vida se trata de seguir cumpliendo metas todo el tiempo todo el tiempo estamos cumpliendo y mejorando y avanzando sin embargo la vida se trata del camino del camino del aprendizaje de lo que yo voy viviendo día a día porque tu vida es ahora es hoy y si cuando miras hacia atrás ves una acumulación es de hoy pero tú tienes que elegir sentirte bien ahora no es cuando tengas algo porque cuando tengas eso que buscas vas a ser feliz por cinco segundos o cinco minutos o tres días pero después va a haber algo más que quieras por sí yo he visto que la depresión siempre en el aspecto del desarrollo personal la depresión es vivir en el pasado en todo aquello que fue o lo que pudo ser o todos los escenarios que nos inventamos en la cabeza de que si yo hubiese hecho esto quizás estuviese pasado y la ansiedad es vivir en el futuro es constantemente estar pensando cómo se va a desarrollar ese futuro y si esto va a pasar y si voy a lograr esta meta si voy a lograr este objetivo y eso le genera ansiedad a las personas por eso es que es tan importante siempre como dices tú es vivir el ahora estar presente y realmente en tomar esos pasos que te puedan a ti a cambiar te ayuden a ti a cambiar ese futuro lo que pasa es que al final el ahora es lo único que tienes y si tú no comienzas a tomar esos pasos hoy cómo vas a querer cambiar realmente tu futuro si lo único que haces es sentarte y criticarte todo el día y quejarte que todo lo que te está pasando porque a mí y qué voy a hacer y que no sé qué eso lo único que hace es bajar tu nivel vibracional y hacer que te sientas mal emocional y físicamente porque nuestro cuerpo somatiza entonces qué quieres realmente quiere generar un cambio en tu vida mueve el culo y hazlo está sentado en tu sofá quejándote de todas las cosas que te pasan no lo vas a hacer y lo sé porque yo era una de esas personas que estaba sentada en el sofá quejándome de todas las cosas que me pasaba y no hacía nada al respecto me entiendes y no es hasta que comienzo a hacer algo y claro también está el hecho de que hoy en día queremos resultados ya ahora ya quieren sembrar una semilla y que el árbol salga al día siguiente y ya de frutos y no pasa por el proceso y es eso nosotros no aprendemos a caminar de un día a otro y el tema está cuando tú ves un bebé que aprende a caminar se cae mil y un veces y se vuelve a parar porque el bebé no está pensando en el fracaso como nosotros el bebé no se aferra a que me caí y eso significa que no voy a poder volver a pararme nunca más y no camino entonces más nunca mi vida ese es el condicionamiento social o de los condicionamientos sociales más grandes que tenemos es el miedo al fracaso es el miedo al no ser suficiente al no ser aceptado por lo que es el miedo al no ser aceptado pero el miedo al fracaso a que no nos salgan las cosas como queremos que incluye no ser aceptado no ser suficiente hace que dejemos de hacer cosas hace que nos quedemos sentados o que no nos acerquemos a tratar de tomar esa oportunidad que está al frente por miedo a que no salga a que no funcione pero cuando era bebé y te caías tratando de aprender a caminar si te dolía y lloraba pero después de dos minutos dejaba de llorar y volvías a intentarlo entonces no estoy diciendo que deje de validar tus emociones y deja de sentirlas para nada siéntelas pero date cuenta que las emociones son pasajeras nada dura para siempre no te vas a quedar sintiendo esa frustración por el resto de tu día siente tu frustración expresa la y déjala ir avanza y cambia tu mindset porque si no lo cambias tú nadie lo va a hacer por ti y eso pasa también con la aceptación y esta lista que te digo si tú no te enfocas en centrarte qué cosas a mejorar hay de ti qué cosas buenas hay de ti y no sólo de ti como persona sino en tu vida porque una vez que te enfocas en las cosas buenas y en las cosas en las áreas de mejoras comienzas a darte cuenta cuáles son los tres pasos que puedo comenzar a hacer y cuando digo tres pasos pongamos un ejemplo muy simple si yo no voy al gimnasio nunca y quiero tener un mejor cuerpo no voy a pasar de cero días yendo al gimnasio a 7 3 horas a la semana que es lo que hacemos y más gente exagera lo comenzamos por pasos de bebés el paso a paso pasos chiquitos no no tenemos pasos extraordinarios para acetear te a fracasar mente no te metas cabe tú solo a pasos que a lo mejor cuando los escriba días que ridículo con estos pasos tan chiquitos no voy a llegar nunca pero es que esos pasos chiquitos una vez que los vuelves un hábito se vuelven parte de tu día a día y puedes incrementar esos pasos poco a poco no podemos correr antes de caminar como dicen un maratón realmente se comienza a correr desde el primer kilómetro no exactamente para cumplir todos los 42 kilómetros tienes que comer regresen primero como se dice en inglés el viaje de las mil millas comienza con la primera milla es que todo empieza con el primer paso pero es que si tú no haces el primer paso no vas a llegar ni hoy ni nunca me entiendes entonces es este arte esas tres cosas que puedes empezar a hacer que sean viables para que puedas emocionarte cada vez que las hagas y también una lista de tres cosas que debes o que quieres dejar de hacer que te acerquen a esa meta y también que sean viables no pueden ser ya ok yo soy no sé por ejemplo para mí cuando comencé a ver el tema de la alimentación porque yo pesaba 105 kilos yo me operé la barriga bajé 35 me subí 30 porque porque no te operan la cabeza entonces claro me hice esta operación que mis papás les costó un montón y al año ya pesaba 5 kilos menos de lo que pesaba originalmente y eso es interesante porque no importa en qué te enfoques si quieres bajar de peso si quieres ganar más músculos si quieres ganar más dinero si no comienzas trabajando cuáles son esos bloqueos mentales o esas situaciones mentales que no te permiten o esas creencias limitativas exacto esos paradigmas que te mantienen estancado en esas situaciones si no comienzas por allí es muy difícil de que logres los otros objetivos pero algo que me parece muy interesante es que bueno durante el podcast hemos estado dando varias herramientas y una de estas herramientas que me llama muchísimo la atención es que uno debe definir su identidad y en base de esa identidad saber quién eres y aceptarte con esos defectos y con esas cosas buenas o como dices tú mucho mejor con esas cosas que debes mejorar y con esas cosas que realmente son poderosas acerca de ti yo no diría debes porque y sé que en este podcast se me ha escapado un par de veces la palabra debes pero uno no debe ni tiene que hacer nada que no quiere hacer cuando tú pones la palabra debes le pones la connotación de deber por ende si no lo haces después te sientes culpable y la culpa es otra emoción que no nos ayuda a seguir avanzando entonces no debes hacer absolutamente nada que no quieras hacer por eso hace la lista de las cosas que quieres hacer las cosas que quieres comenzar a hacer y las cosas que quieres comenzar a dejar de hacer para acercarte esa meta porque cuando tú quieres hacer algo lo haces porque tú quieres no porque tú debes no porque hay una obligación detrás entonces creo que eso es algo muy importante que no nos damos cuenta que al final vamos como cargando esa mochila de de culpa de todas las cosas que debíamos haber hecho y lo hicimos más allá de una obligación hacerlo como algo que tú quieras hacer por ti mismo y para ti exactamente y al final es un poco como la impactabilidad de la palabra porque no nos damos cuenta pero las palabras también tienen una carga energética tienen un total significado para nosotros entonces cuando yo digo yo debo hacer esto debo 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 o tengo que hacer esto le pongo la obligación encima por ende lo hago más pesado y cuando no lo hago me siento culpable a mí me gusta más decir yo planeo hacer yo elijo que también es un poderoso yo quiero elijo hacer esta lista porque sé que me va a ayudar yo elijo entonces cuando yo comencé con el tema del peso yo elegí en vez de comerme en 20 brownies porque también era es como necesitar cantidad me comía mis emociones era elijo comer 10 y 10 igual es un montón de brownies pero mi cuerpo está acostumbrado a 20 entonces no tengo que pasarlo de 20 a 0 puedo pasarlo a 10 y mi cuerpo ya va a ver un resultado cuando me acostumbré al 10 dije ok a 8 ok a 7 creo que hoy en día puedo hasta el día de hoy casi no existe el día que no me coma un dulce pero puede ser un brownie un chocolate un helado y disfrutarlo porque si lo voy a hacer para que lo voy a hacer con culpa si ya no va a comer el helado y todo el azúcar que tiene pero lo disfruto no y me di cuenta que cuando uno la gente hoy en día me está preguntando y qué has hecho te veo más flaca y te juro por dios que en los últimos cuatro meses que es los meses en los que me han comenzado a preguntar no he hecho absolutamente nada de dieta pero he estado tan feliz y tan conectada conmigo misma y disfrutando cada momento que me provoca nutrirme por ende como más sano sí pero no dejo de darme un gusto no me limito no me condiciono no me freno y si mucha gente que es como la salud y comer sano y nada de azúcar en y carbohidratos no sé qué dirá que estoy loca pero me funciona a mí entonces si a ti no te resuena lo que digo suéltalo sóplalo que se vaya si te resuena increíble porque al final es eso eso es el condicionamiento social no hay una forma que funciona hay múltiples formas tienes que buscar la que te funciona a ti si hacer la lista no te funciona si mirar al espejo no te funciona pero el tema te parece interesante busca en internet hay mil metodologías cada uno tiene que buscarla que le resuene pero si tú no te ponen las ganas no entiendes si tú no te ponen las pilas y te pones a buscar si no eliges cambiar si no eliges cambiar entonces nadie lo va a hacer por ti y el tema está en que dentro de este cambio vas a ir encontrando porque también no quería cerrar este podcast sin terminar de decir que hablamos de quién soy yo y quién soy yo puede ser una pregunta como muy heavy muy pesada muy grande con una connotación como maestra de quién soy yo hasta el día de hoy yo sigo descubriendo quién soy yo pero cada vez yo tengo un poco más claro cada vez tengo más claro las cosas que me gustan las cosas de las que no me gustan lo que soy dispuesta a aceptar y lo que no es muy interesante y disculpa que te interrumpa porque yo pienso que realmente nosotros nunca vamos a descubrir en su totalidad quiénes somos porque todos los días si lo hacemos bien estamos creciendo estamos evolucionando estamos aprendiendo cosas nuevas estamos cambiando así mismo entonces es muy interesante que tú comentes eso claro porque mucha gente va a terminar de escuchar este podcast y decir y yo quién soy y se va a meter en un hoyo a ellos mismos porque yo era una de esas personas entonces sé que a la gente le pasan estas cosas yo lo he vivido entonces no te metas en un hoyo si es que no sabes quién eres comienza a hacer la lista de qué cosas sí te gustan qué cosas disfrutas y poco a poco trata de hacer más de esas cosas que disfrutas trata de buscar las cosas positivas dentro de las cosas que a lo mejor no disfrutas y son una obligación para ti hay gente que no disfruta ir al trabajo sin embargo yo conocí una persona una vez que era súper feliz en su trabajo era barrendero y yo le pregunté tú qué haces y me dice yo ayuda a que esta ciudad esté más limpia me entiendes entonces cuando se pone esa connotación por más que limpie tres calles de un distrito él ayuda a que esta ciudad esté limpia entonces su misión dentro del trabajo se hace mucho más grande me entiendes entonces es también encontrarle el lado positivo a las cosas que nos van pasando las cosas que tenemos que hacer yo personalmente no disfruto el gimnasio pero a veces voy al gimnasio porque necesito mover mi energía necesito salir y mover mi cuerpo me entiendes más allá que por adelgazar o no sé qué es como para soltar las cosas que me están una manera de liberar el estrés y eso que acabas de decir es muy interesante y podemos hacer otros podcast solamente hablando de cómo las personas ven su trabajo en base a funciones más allá que la misión que estén realizando y eso es algo que nosotros hemos aprendido también a cambiar ese mindset de nuestro equipo qué es lo que estamos haciendo nosotros y cómo estamos contribuyendo en la vida de otras personas pero eso definitivamente es un tema para otros exactamente y lo más importante para cerrar porque ya sé que ya nos pasamos el tiempo obviamente conmigo siempre duran más los potas lo lamento gente es gratitud si tú puedes sentarte hoy y ver todas las cosas que ya tienes en tu vida más allá de todas las cosas que quieres todos queremos cosas todos queremos tener más desde lo emocional hasta lo material hasta la manera de verlo lo que fuera pero lo que ya tienes hoy si tú tienes agua luz un techo y comida tienes más que el 75 por ciento del mundo que no tienen esas cuatro cosas juntas entonces ponte a pensar si tienes una familia que te ama tienes más que gente que ha perdido a su familia si tienes amigos que te rodeas tiene más que a lo mejor que gente que se está sintiendo completamente solos si te tienes a ti como tu mayor apoyo tienes más que gente que no se ama y no se acepta y que sólo se critica constantemente porque somos nuestros mayores críticos entonces si tú por lo menos puedes ver todo lo que ya hay comienzas a vibrar desde la gratitud comienzas enfocarte no en el punto negro de las cosas que no quieres o las cosas que te faltan sino comienzas a enfocarte en que hay mucho más y comienzas a vivir por ende una vida mucho más plena una vida mucho más agradecida y desde la gratitud el camino a donde sea que quieras llegar se vuelve mucho más fácil se vuelve mucho más entretenido y se vuelve mucho más viable y no te voy a decir que vas a vivir con por el resto de tu vida porque no sin embargo cuando tengas una dificultad cuando tengas una piedra en el camino por lo menos desde la gratitud vas a poder decir ya ok que tengo que aprender de esta situación y vas a poder seguir adelante y vas a poder regresar ese espacio de gratitud si date 10 minutos quejate date una hora quejate todo el mundo yo que me quejo yo soy una quejona pero no de 10 minutos para quejarme y después lo suelto y me enfoco en todas las cosas que sí estoy disfrutando conversación y mental interna es básico para todo el mundo no creas que estás loco si te hablas en tu cerebro todo el mundo lo hace la gente a veces no quiere aceptarlo y a veces esa es una de las mejores conversaciones las que tenemos con nosotros mismos porque son las que nos muestran qué es lo que estoy pensando y de dónde viene esto que creo me está ayudando realmente esta creencia me está empoderando a ser la persona que quiero ser o me está frenando me está diciendo que no tengo suficiente porque el hecho de que esté aquí y pueda respirar y pueda vivir ya tengo más que mucha gente que no está con nosotros definitivamente muchísimas personas no entienden el poder que tiene la gratitud en sus vidas y recientemente bueno yo hice un grupo de agradecimiento con varios familiares y amigos y nuestra misión es todos los días dar gracias por algo y puede ser por lo más sencillo como que hoy tengo agua caliente y fíjense que no todo el mundo tiene acceso al agua caliente hoy el día está soleado un mes en las montañas con una familia con una ONG con la que trabajo y me fui a vivir con las familias para poder entender realmente cuáles eran sus necesidades desde sus creencias y desde su forma de vivir no había agua caliente y hacía cero grados y solamente era como creo que me voy a bañar con pañitos húmedos y te das cuenta de que realmente esas cosas que nosotros a diario tenemos y que no valoramos para muchísimas personas es un lujo y por eso es que la gratitud como herramienta diaria es algo que puede definitivamente transformar tu vida viviana de verdad que contigo como dices tú hablar de cualquier tema es muy interesante y yo pienso que a viviana definitivamente tenemos que invitarla a hacer más podcast porque tiene demasiados conocimientos en su mente yo creo que deberíamos hacer tipo una conferencia nomás un diente y oiga chao así mismo y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa progresando ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y y y y y y y y y Gracias por ver el video.